hola hola chicas cómo están bienvenidas al canal hoy les traigo otro maquillaje de halloween esta vez es una petición y se trata sobre ser la sirenita pero en zombie yo traté de hacerlo más sencillo aunque no me quedó tan bien pero ustedes le puede quedar mucho mejor todavía si es que ustedes van practicando ok yo voy a estar utilizando un pegamento escolar que se me hace más práctico a mí que el látex porque látex bueno hay varias maneras de lácteos de látex verdad y líquido en pasta y esas cosas pero voy a tratar de averiguar un poquito de eso porque a la final es de verdad se gasta porque esos materiales cuestan un poco más caros que lo que tenemos en casa así que vamos a usar lo que tenemos en casa no hay que no hay necesidad tampoco de gastar mucho que voy a estar haciendo está bueno voy a poner el pegamento de esta manera y voy a estar utilizando papel de cocina que es un poco más resistente que el papel de baño ok el papel lo vamos a pegar encima y vamos a ir luego recortando ok ahora que ya tenemos esto voy a utilizar este material que bueno es látex así en pasta así bien duro para manejarlo lo voy a poner en varias partes de mi cuerpo mejor dicho de los hombros en el pecho ustedes ven que yo tengo la piel bien sensible porque aplicando cualquier cosita lo que sea a mí se me pone rojo y bueno ya ustedes ya saben ya me conocen ya años y saben que yo tengo la piel sensible en lo que es la parte del pecho los hombros todas esas bueno la mayoría de mi cuerpo prácticamente es bien sensible porque cualquier cosita que me haga o me rasque o algo se me pone rojo así que bueno vamos a continuar con el maquillaje voy a estar aplicando pintura negra y lo voy a hacer lo que quiero hacer aquí es un poco que adelgazar un poquito y hacer como que nuestro esqueleto más o menos bueno y y Ahora nos vamos a hacer un poco de cuello Bueno, por la posición de la cámara Hace que no se me vea ni un poquito de cuello Así que vamos a hacerlo Con la ayuda de esta pintura negra Ok, como ustedes pueden ver Ahí el maquillaje hace milagros Ahora comenzamos con la base Voy a estar aplicando estos dos Y bueno, vamos a estar aplicando poco a poco la base Para que, bueno Lo malo que en el papel no queda tan oscura Como lo que tiene que quedar en la piel Ya que es otro material Pero si ustedes pueden utilizar otro material Lo pueden hacer para que quede mucho mejor todavía Entonces voy a analizar en la piel y luego voy a estar utilizando una pintura blanca y lo voy a estar aplicando en esa zona que está en los labios también luego para hacer los dientes más o menos que yo no quiero poner los dientes así súper derechos ni nada quiero que vaya así medio desordenado como que tuvieran los dientes súper chuecos ok, lo vamos a poner un poco de pegamento bueno, un poco, se ve muchísimo pero no importa vamos a pegar los supuestamente dientes esto nos va a tomar un poquito de tiempo en que se seque yo tuve que andar como unos 20 minutos agarrando los dientes y eso, bueno, no se ve en la cámara bueno, yo solamente, ustedes ven solamente lo rápido nada más y bueno, todas estas cositas toman su tiempo ahora voy a estar utilizando estas cositas que son así de mar vamos a estar aplicándolos y pegándolo en la parte del hombro, del pecho y por la ceja por la mejilla vamos a estar aplicándolo de esta manera vamos a sostenerlo también un rato para que se pueda pegar ok, y con este material látex también nos va a ayudar a que se pueda sostener un poco como ustedes pueden ver también cambié de lentes de contacto ahora voy a estar combinando una sombra morada y roja y lo que vamos a hacer es esto vamos a como que podrir un poquito lo que es el rostro bueno, yo trato de hacerlo más sencillo y práctico los maquillajes, que no sea tanto trabajo porque a veces una no, bueno, eso no tiene mucho tiempo y uno quisiera siempre lo más práctico y lo más rápido así que por eso es que decidí hacer algo más sencillo bueno, no es tanto, yo lo digo sencillo porque ustedes saben que el año pasado yo hice por ejemplo el de este personaje de X-Men y que era así con bastante, no me acuerdo como se llama Misty, perdón, Misty yo el año pasado hice a Misty y a ella sí me costó muchísimo trabajo fueron horas de trabajo porque para hacer todos esos detalles del rostro sí me tardé mucho y bueno chicas, como pueden ver acá solamente voy a hacer la mitad de mi ceja y ahora vamos a hacer el delineado lo voy a hacer dramático, como a mí me gusta ustedes pueden hacerlo como ustedes gustan pueden ponerle sombra si es que quieren pero yo solamente quise ponerle un delineado así incluso lo puedes hacer sin delineado pero como es maquillaje de Halloween puedes exagerar, no te preocupes ahora lo que vamos a hacer como yo tengo mis pechitos un poquito ya caídos bueno ya soy mamá de tres niñas ya la verdad ya ya está, no ya bueno ya ustedes me entienden bueno vamos a levantar los pechos vamos a hacer este, supuestamente el sostencito de Ariel y vamos a poner máscara de pestañas también y las pestañas postizas estas pestañas postizas no son de marca ni nada por el estilo yo solamente, esas son mis pestañas de salir ok, y ahora vamos a comenzar con la sangre artificial que la sangre artificial es que le va a dar más vida a este maquillaje ok, vamos a ponerlo abajo de estas conchitas o no sé cómo le llaman bueno, ignoren mi delineado medio chueco que me ha jalido vamos a seguir aplicando con mucho cuidado este, que es esta sangre yo terminé hecha un desastre luego porque ya se imaginarán para quitar todo esto y al final les tenía todo manchado las manos, los brazos, hasta mi pantalón todo se manchó de sangre artificial porque la verdad, yo estaba aplicando y se caían las gotitas y mi pantalón lo tengo súper manchado pero bueno, ya no importa, voy a tener que meterlo a la lavadora porque se va, no sé si saldrá o no pero yo creo que sí, ojalá que sí para que no me malabre la poca ropa que tengo y bueno chicas, también vamos a estar aplicando en esta parte donde supuestamente pusimos los dientes pero yo lo estoy poniendo así yo los dientes los puse así chuequitos también porque no quise ponerlo así un todo perfecto y eso ok, ahora con los dedos lo que vamos a hacer es como que difuminar esa sangre aplicándola en varias partes porque a veces con la brocha no se puede hacer eso entonces mejor es con los dedos bueno chicas, ya que hemos hecho esto en aplicar la sangre ya puse mi peluca, puse mi florcita y ahora voy a utilizar justo tenía un tenedor así de plástico y estaba roto así que me sirvió perfecto para esto vamos a pegarlo y vamos a pegar el otro lado también como pueden ver se me cayó una gota grande de sangre artificial y eso hizo que se me manchara la ropa ahora le vamos a poner un poco de sangre también y eso sería todo chicas espero que les haya gustado este maquillaje que me costó un poquito de trabajo luego quitarmelo pero lo hago con mucho cariño para ustedes esta fue una petición gracias por esta petición y si ustedes gustan apoyar este canal pueden compartir los videos pueden regalarme un dedito arriba y dejar tu comentario y tu petición nos vemos hasta la próxima chicas gracias por verme un gusto hacer este reto más para mi y bueno nos vemos gracias por verme bye bye